Y bueno, antes de despedirme por completo, aprovecho este espacio que me brinda la producción para despedirme de este noticiero. Quiero agradecer de manera especial al productor y director Alejandro Torres Castañeda la oportunidad de haberme permitido estar al frente siendo la imagen del noticiero durante dos años ocho meses. También quiero agradecer a las personas que están detrás, a los camarógrafos, a los editores, a los reporteros y en general a todo el staff que forma parte de este gran equipo. Ha sido un verdadero placer trabajar con todos ustedes. Y me despido no sin antes agradecer a ustedes, mi auditorio, que tarde a tarde me permitieron llevarles la información y quienes hicieron que este proyecto continuara con gran aceptación. Este noticiero, siempre lo he mencionado, es de ustedes. De verdad, muchísimas gracias por haberme acompañado. Me despido deseándoles felices fiestas y muchísimas gracias.